A través de un acto en modalidad híbrida en la Facultad de Ciencias Forestales se inauguró oficialmente el Programa de Extensión, Investigación y Formación en Desarrollo de Proyectos sobre Ambiente y Agenda 2030. Una iniciativa pensada conjuntamente desde Casa Patria Grande, la UNCE y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Estamos hoy acá en Santiago del Estero, en la Universidad Nacional, para lanzar el Programa de Extensión y Formación sobre Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este es un programa que trabajamos durante varios meses para las juventudes de América Latina. Hay ocho países que forman parte de este programa de formación, donde esperamos que de acá a fin de año puedan trabajar no solo en formarse en Ambiente y Desarrollo, sino que además presenten propuestas para todo el país para tener un futuro y un mundo mucho mejor. La Patria Grande ha concretado el dictado y el trabajo que se va a realizar durante esta formación. Y en particular estamos hablando de ocho países de nuestra Latinoamérica. Esta Patria Grande, que ha sido concebida con un sentido geopolítico y que también ha producido a lo largo de los años grandes avances, fundamentalmente en el acceso a los derechos de nuestras poblaciones. Pero hoy ha apuntado hacia las juventudes. Esta capacitación, esta formación, esta investigación y esta extensión, justamente tiene este sentido. Que podamos, desde las distintas instituciones y organismos del Estado, poder brindar herramientas que sean útiles, fundamentalmente, a nuestros jóvenes. Autoridades de la UNCE recibieron la visita de representantes de Casa Patria Grande. El ingeniero Héctor Paz, junto a integrantes del Gabinete de Rectorado, mantuvieron un encuentro con Matías Capeluto, presidente de Casa Patria Grande, organismo perteneciente a la Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, hicieron lo propio junto a Juan Tawil Guerrero, Juan Bautista Infante y Ariel Martín Sorribas, con quienes hicieron hincapié en el objetivo de trabajar con y para las juventudes. De esta manera, se intercambiaron ideas y se trazaron futuros compromisos para seguir colaborando en pos de proyectos sobre el cuidado del medioambiente y objetivos de desarrollo sostenible. Iniciaron las actividades previstas en el proyecto de extensión y transferencia de la UNCE, denominado Un Día en la Vida de un Científico en Santiago del Estero. Dicha actividad consiste en acercar la ciencia a estudiantes de quinto año del nivel secundario. De esta manera, se llevarán adelante charlas en los espacios de nuestra universidad, con vistas a organizar una visita para conocer los laboratorios del Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos, un instituto de doble dependencia CONICET-11. Este proyecto está dirigido por la doctora Ana Ledesma, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, junto a la doctora María de Los Ángeles Frías, investigadora del CONICET. En el Salón de Usos Múltiples de la Escuela para la Innovación Educativa, se llevó adelante la capacitación en Ley Micaela destinada a todas las autoridades y equipos de gestión de rectorado, facultades, escuelas y coordinaciones de áreas. Esta actividad estuvo a cargo de funcionarias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, junto al Programa de Géneros y Violencias de nuestra universidad. La UNCE se suma al compromiso asumido desde las diferentes instituciones que integran al Sistema Universitario Nacional para concretar acciones y trabajos colectivos en la construcción de espacios y la planificación de políticas universitarias por la igualdad de género y universidades libres de violencia.